¡Aplausos! Y díganme, voy a pensar, a ver, ya está, ya está todo lo que ven, ya está todo lo que sale. Voy a decir que una vez por todas se van a hacer cargo. Y poné las rayas que sale Robiani a victimizarse, a decir que necesite su fin de semana descansar, a mentirte en la cara, porque les puedo decir que es un mentiroso, porque decir que en tres días, cuando los 4.000 que está acabando, es un mentiroso. Y escuchar un secretario, que no da radio, porque no lo decimos nosotros, porque después la posición somos los que hacemos híbridos. Salir a decir, sí, tengo cuatro de sus secretarías, pero a ver, no me puedo hacer cargo de todo. Si te da la nata para tomar casi 600.000 pesos por mes, que te dé la nata para tomar las cuatro sus secretarías, si no, correte, correte porque está en la secretaría quien más necesita de la gente. Te falta empatía, te falta sentido común, pero te falta hacerse cargo. Mucho más hoy no se puede agregar a todo lo que se dijo. De mi parte no como concejal, sino como una ciudadana, una persona que vivió en la pobreza. Le pido al señor Intendente que ya le pida al señor Diego Daniel Loviani la renuncia a cargo de secretario. Gracias, Presidente. ¡Presenta! 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 ¡ Yo también cumplo órdenes de mi referente político, pero a mí me explican. Y si doy la discusión cuando no estoy de acuerdo y me tratan de convencer, si no me convencen no lo hago. ¡Es así! ¡Por favor! Ya estamos denigrando a un nivel la política que ¿cómo después no nos van a putear? ¿Cómo no nos van a putear si esto es un cachivache? Esto es un desastre. Entonces, yo ya no sé, a que a que la policía les digo, por lo menos, lo que es el UCR, siempre nos dan, nos hablan de todos estos valores. Bueno, a los valores hay que honrarlos, a los valores hay que honrarlos. Entonces, pasemos la expediente a comisión, trabajemos 15 días en el ambiente, y después metamos acá a dar la discusión, sabiendo de qué estamos hablando. Muchas gracias.